¡Holi! Bienvenidos queridos, un día más al canal. Primero, un poquito de spam. Como siempre digo, sigue en mis redes sociales para no perderte nada. Estoy siempre súper activa, tanto en Twitter como en Instagram, y siempre compartiendo cosas, compartiendo encuestas, compartiendo mis vídeos y todo eso. Así que sígueme para no perderte absolutamente nada. Activa las notificaciones aquí en YouTube, por favor, para que te lleguen las notificaciones cuando subo vídeos, porque estoy harta de subir vídeos y que los vean 100 personas, y eso es porque no os llegan las notificaciones, así que por favor, id a la campanita y activarla. Y por último, si queréis tener más contenido a partir de 3 euritos, podéis seguirme en Patreon, y ahí subo podcast, subo más vídeos, estoy muy activa con toda la gente, o sea, con la gente que me sigue allí, así que ya está, se acabó el spam. Vengo con otro retroview, aunque creo que próximamente podré venir a hacer ya reseñas de estrenos, porque por fin ya vamos a poder volver de nuevo al cine, estoy contenta, la verdad. Vamos a poder ver Wonder Woman en el cine. Siento que me voy a morir del gusto en el cine cuando podamos ver Wonder Woman, porque la verdad es que, vamos, por fin una película decente para ver en el cine. Es que últimamente, o sea, hace meses que no veo una peli decente en el cine. Pero esta semana he querido venir con un retroview. Retroview además es bastante cinéfilo, porque esta película es como... Sé que va a haber gente que diga, ¿en serio no has visto esta película anteriormente? Te vamos a quitar el carnet de cinefila. Ya no eres cinefila. Siento que va a haber gente que va a reaccionar así, porque es una película muy mítica, o sea, es una película, además, por la temática de la película, se la recomendaría a todo el mundo que le guste el cine. Es como la película para los cinéfilos por excelencia. Voy a hablar de Cinema Paradiso. Podría haberla visto en el cine y estoy muy arrepentida, porque me acuerdo que cuando volvieron los cines y todo eso, se hizo el reestreno de la película remasterizada y me habría encantado verla en el cine. Pero no sé qué ocurrió que no fuimos a verla. Y me acuerdo de haberla visto en la cartelera y todo. Y fue como, tío, deberíamos... Ahora me arrepiento un montón y ahora estoy en plan, tío, teníamos que haber visto Cinema Paradiso en el cine. O sea, lo hubiera gozado tantísimo que bueno. La vimos el otro día, está en Filming, por cierto. Va a haber gente que me diga, ¿dónde puedo verla? La puedes ver en Filming. En Filming está, además podéis ver también la versión extendida. La versión extendida de 173 minutos, creo que dura. Lo que pasa es que va a haber la versión extendida, la tenéis que ver en versión original, en Italia no. Pero allí la tenéis. O sea, la tenéis en Filming y ahí fue donde nosotros la vimos. No sé ni por dónde empezar con esta película, porque ha desencadenado sentimientos en mí muy parecidos a los que desencadenó en su día La La Land o Call Me By Your Name. Esta película ha entrado ya de cabeza a mi ranking de pelis favoritas y probablemente la vea muchísimas veces más porque me he enamorado. O sea, me he enamorado del personaje, o sea, del protagonista. O sea, de Salvatore Divita. Ya sabéis que lo interpretan tres actores. O sea, la peli me gusta porque son como tres historias juntas en un hilo temporal. Y eso es algo que me parece muy guay en las películas. Me recuerda un poco en eso a Boyhood, que no sé si la habréis visto, pero también es una película muy larga. Y que lo que pasa es que para Boyhood sí que se tardó un mogollón de años, eran los mismos actores y todo eso. Si no, a Paraviso, ¿no? Pero me recuerda un poco a eso, o sea, a esa línea temporal que va acompañando al personaje durante toda su vida, mientras crece y mientras... O sea, creo que a la hora de cogerle empatía y cariño a un personaje es uno de los mejores movimientos que puedes hacer en el cine. O sea, seguir a ese personaje desde que es un niño hasta que es adulto, es que casi sientes que estás creciendo tú con él. O sea, a medida que vas viendo la película. Nostálgica, o sea, me dio una nostalgia. Esa película me dio una pena en unos momentos, una alegría en otros momentos. O sea, es típica película con la que ríes, lloras. La película trata de un niño que desde muy, muy, muy pequeño tiene admiración por el cine. O sea, es un flipado del cine desde que es un niño muy pequeño y se hace amigo del señor que trabaja en el cine del pueblo que se llama Cinema Paradiso, montando las películas y haciéndole cortes porque eran inapropiadas para el público en aquella época, ¿no? O sea, ya sabéis, un poco después de la Segunda Guerra Mundial, creo que está situada el principio de la película. Este niño empieza a flipar, le empieza a gustar muchísimo el cine y empieza a querer trabajar en el cine, en la sala, montando las películas como hace Alfredo, que es su amigo. Y empieza a trabajar en eso desde muy niño, o sea, desde que es básicamente un niño de 10 años. Empieza a trabajar ahí y se lleva toda su juventud trabajando en Cinema Paradiso, proyectando películas y todo eso. Viva en un pueblo muy pequeñito de Italia y es como súper entrañable porque es el típico pueblo. O sea, la gente que somos de pueblo, si has visto esa película y eres de pueblo, te has sentido identificado. Es como, tío, es tal cual. O sea, típico pueblo que se conoce todo el mundo, entre ellos, que está el típico loco del pueblo, que están las abuelas, las madres, todo el mundo se conoce, todos los jóvenes se conocen, la típica plaza del pueblo. Es todo, o sea, es muy, no sé, me da muchas vibes de pueblo español. O sea, yo estaba viendo una película y estaba en plan, este es el típico pueblecito de España. O sea, es mi pueblo. O sea, estoy viendo mi pueblo en una película. Muy entrañable. Salvatore, que le dicen Totó, se hace amigo de Alfredo, se hacen súper, súper amigos y empiezan a trabajar juntos hasta que ocurre una desgracia y es que el Cinema Paradiso original se incendia por esto que pasaba de que las cintas eran muy combustibles en aquella época y ardió en cine y Alfredo se quedó ciego y bueno, ahí el drama. Ahí el drama, padre, en plan, ay, Dios mío, que se me muera Alfredo, pues no me lo puedo creer. O sea, yo no podía, o sea, era en plan, por favor, que no se muera Alfredo es lo único que pido, por favor. Lo pasé muy mal en ese tramo. Se quema el Cinema Paradiso pero montan un nuevo Cinema Paradiso. Y ahí ya empieza un poco la adolescencia de Totó. Bueno, hay que hacer un gran preach al Totó adolescente porque agüita, o sea, menuda, menuda persona, o sea, menudo chaval. Guapísimo, guapísimo. O sea, muy Josh Harnett vibes, la verdad. O sea, me encantó. O sea, fue como, uh, qué crash. Y bueno, empieza toda la adolescencia de Totó. La adolescencia, a mí me ha parecido la mejor parte de la película porque es como muy tierno todo, es muy Call me by your name todo, se enamora de una chica y quiere estar con ella. Lo típico de el primer amor, es todo como súper romántico, súper bonito, súper, no sé, a mí esa parte de la película es la que más me ha gustado. Un amor imposible, la verdad, porque ella, en fin, tenía los típicos padres que no querían que estuviera con él, en fin, hay unas movidas un poco tochas, pero... Y de repente pasa una cosa en la película, es que ellos dos se tienen que separar, llega a un acuerdo con ella y le dice está en tal sitio, tal hora, no sé qué, y al final hay un malentendido ahí, no se llegan a ver y Totó decide irse y emprender su vida fuera del pueblo. Eso es algo con lo que también te puedes sentir un poco identificado. Los que somos de pueblo siempre tenemos un poco la sensación de que si no salimos del pueblo no vamos a triunfar en la vida. Es como que estás condenado a quedarte estancado en el pueblo. O sea, es como, tío, si realmente quiero hacer mi vida y quiero triunfar tengo que salir de aquí. Y ese es un sentimiento con el que empatizo mucho en la película. Sí que llegué incluso a agobiarme porque era como, tío, estoy viendo mi vida en una película, o sea, no puede ser, no puede ser verdad. Se ve obligado, no es que se ve obligado, pero se va, se va del pueblo, se va a Roma y hay un salto temporal en la película y vuelve al pueblo en X tiempo y cuando vuelve ya es un señor, que ya es el tercer Salvatore que vemos en la película. O sea, ya es el señor este tan típico, o sea, tan mítico, o sea, puede haber una escena más mítica que este señor en el cine flipándolo. Es una escena muy mítica, ¿vale? Que yo, sin ni siquiera haber visto la película, había visto esa escena. Vuelve al pueblo y pues lo típico, vuelve porque se ha muerto Alfredo y tiene que ir a Lentín y todo eso y de pronto Salvatore es un poco el puto amo del pueblo, o sea, es como la superestrella porque Salvatore se ha dedicado al cine, pero al cine de verdad, a hacer películas, a dirigir cine y eso es algo que, o sea, me apasiona esa historia, o sea, me apasiona que desde tan pequeño le fliparan el cine y que al final lograra dedicarse a eso y triunfar. O sea, me parece una historia muy triste, muy triste por una parte, pero muy bonita por otra. O sea, es como que quizás en El amor las cosas no le han ido en todo bien, pero ha conseguido lograr su sueño que era dedicarse al cine y en cierta parte es una persona bastante feliz, o sea que me encantó, me encantó, me encanta la trama central de la película, o sea, me parece una gozada y para la gente que nos gusta el cine es súper, vamos, te sientes súper identificado viendo eso. Salvatore vuelve y se encuentra con Elena. Elena era su novia de la adolescencia con la que no pudo estar y tienen una conversación en el coche en la que te dije que estuvieras allí a tal hora, no sé qué, y no estuviste y por eso yo me fui tal y cual y ella no, sí que estuve, pero en fin, hubo un malentendido ahí y por eso no llegaron a verse, podrían haber sido novios y podrían haber estado juntos y podrían haberse casados y no pudieron porque hubo un malentendido y porque Alfredo también intentó que no estuvieran juntos, o sea, la movida, o sea, cuando llegó esa escena en el coche yo me quería morir, o sea, no me podía creer que eso estuviera pasando, yo con dos lacrimones cayéndome por aquí, en plan se repite la hoguera de Elio al final de Call Me By Your Name, no me lo puedo creer, pero muy, muy, muy bonita y el final de la película creo que es el broche de oro, o sea, es como el culmen de la emotividad, o sea, si no lloras con esa banda sonora y con ese hombre viendo todo el montaje de los cortes que hizo Alfredo cuando él era un niño, de todas las escenas que se suponía que no podían verse, viendo ese montaje súper emocionado en la sala de cine medio llorando con esa música de fondo, es imposible, imposible que no se te pongan los pelos de punta viendo esa película en algún momento, imposible que no quieras llorar, o sea, no sé, si es porque estoy en un momento muy sensible de mi vida, si es porque he hecho mucho de menos el cine, que también puede ser, o sea, he hecho muchísimo, muchísimo menos ir al cine y cuando estaba viendo esa película estaba en plan, Salvatore, me entiende, o sea, Salvatore comprende mi sentimiento y es la típica persona a la que le gusta el cine con la que te sientes súper identificado porque le gusta el cine igual que a ti. Yo entiendo que hay mucha gente que a lo mejor no le gusta el cine, que les da igual y todo eso, pero de verdad, o sea, ojalá todo el mundo sintiera lo que yo siento cuando voy al cine y veo una película que me encanta. O sea, esa sensación de salir de tu propio mundo y meterte en el mundo de la película que estás viendo y salirte de tu mierda de vida o de tu mierda de pensamientos que tengas y meterte en una película y sentir lo que está pasando en la película durante una hora y media o dos horas, tres horas, lo que dure la peli, me parece fantástico. Y es que viendo Cinema Paradiso tenía sensación de estar viendo, o sea, estar sintiendo mi propia vida. O sea, estaba viendo a Salvatore y estaba sintiéndome en plan tan identificada en plan, tío, es que soy así, o sea, soy exactamente igual. Ojalá, ojalá haberte ido los huevazos de cuando pude haberme dedicado al cine. O sea, haber estudiado cine, haber estudiado algo relacionado con el cine y haberme podido dedicar exclusivamente al cine. Ya sea escribiendo, ya sea dirigiendo o ya sea detrás de una cámara. Ojalá haber podido hacer eso y haber podido dedicarme a eso. Una gozada de película. La banda sonora, en fin, ¿qué voy a decir de la banda sonora? Creo que es de las bandas sonoras más bonitas que he escuchado nunca. O sea, todas las canciones de la banda sonora me parecen alucinantes. Pero es que la banda sonora del final de la película, la canción del final cuando le están en el cine, es que yo creo que me la pongo ahora mismo y me pongo a llorar. O sea, qué fantástica, o sea, qué maravilla de película. Cómo me arrepiento de no haberla visto antes y cómo me arrepiento de no haber ido al cine a verla. Las interpretaciones, fantásticas. O sea, todos actores que no conocía, que nadie ha visto, todos actores italianos. No he visto esos actores nunca más. O sea, es que solo los he visto en Cinema Paradiso y al mismo tiempo me da ternura porque me gusta que sean actores tan desconocidos, a lo mejor para mí son desconocidos y para vosotros no, pero para mí son desconocidos. Y me gusta asociarlos ya a Cinema Paradiso. Es un poco como cuando vi Call Me By Your Name y no conocía yo a Timothy Chalamet de nada y ahora la primera cosa con la que asocio a Timothy Chalamet es con Call Me By Your Name. Pues me encanta esa sensación con Cinema Paradiso también. O sea, me encantan que los actores que he visto en la película si los vuelvo a ver ya los vaya a asociar directamente con Cinema Paradiso porque creo que es una película que ha tenido ya irremediatamente una influencia enorme en mí. O sea, a todo el mundo que pueda le voy a recomendar esta película aunque sinceramente es que creo que es una película que ha visto todo el mundo menos yo. O sea, creo que yo he sido la última en verla. Hay muchísimas películas de este estilo que yo no he visto y que todo el mundo ha visto y que todo el mundo recomienda. por ejemplo Amelie Amelie es una película que todo el mundo me ha recomendado tienes que verla como puedes decir que eres cinéfila y no has visto Amelie no he visto Amelie y Cinema Paradiso pues lo mismo era como tía, como no has visto Cinema Paradiso que te va a encantar. En fin, me he quitado esa espina y me ha parecido fantástica. Me metí en mi Letterbox que ya de paso si me queréis seguir en Letterbox todas las películas que voy viendo las registro en Letterbox le pongo una nota y hago una reseña muy breve muy concisa y muy poco profesional pero ahí la tenéis ahí tenéis mi Letterbox por si me queréis seguir. A muy pocas películas les he dado 5 estrellas y esta ha sido una de ellas o sea, ya la considero la califico una de mis películas favoritas en la vida y si en algún momento esta película vuelve a reestrenarse en el cine o vuelva a ver algún cine en la que la veo en cartelera os aseguro 100% que voy a entrar a verla pero vamos segurísimo. En cuanto vi Cinema Paradiso dije Retroview que viene va a ser de esta película espero que os haya gustado si no la has visto por favor vete a Filming en la vez tienes que ver esa película si la has visto déjame abajo en comentarios qué te parece si te ha gustado déjame abajo en comentarios qué te ha parecido Cinema Paradiso gracias por haber visto el vídeo si te ha gustado dale un buen like sígueme en redes sociales para no perderte nada y en Patreon si quieres más contenido extra y a ti querido te veo por aquí próximamente Mua